Y acá estamos, para hacer un nuevo análisis de lo que fue una derrota de San Lorenzo en el nuevo gasómetro ante el River. Recién llegado de la cancha, no prendí la radio en el auto, no miré Twitter, no quise que nada condicione mi mirada sobre el partido. Una mirada muy particular, como digo siempre, una mirada subjetiva, porque voy a tratar de ser lo más honesto y lo más crítico posible. Si viste el título, dice Insuga más Lustó, igual, misión imposible. ¿Por qué? Porque con el planteo que hizo Insuga es imposible ganar un partido así, es imposible ganarle a River. Si vos, no digo yo, porque si no dicen, vos te querés poner en el lugar de... No, yo soy hincha de San Lorenzo. Entonces te pregunto a vos, si vas a jugar contra River, ¿qué es lo que tenés que marcar? ¿Por dónde hace daño River? Por el triángulo del medio. Y Enzo Pérez jugó toda la tarde solo. Si nosotros creíamos que con Vareiro delante íbamos a controlar a Enzo Pérez, como controlamos a Varela, Varela es un nene, Enzo Pérez es un jugador que jugó dos mundiales. Entonces, si Enzo Pérez no podía agarrar la pelota, el que te la agarraba era de la cruz. Y si no, el otro volante, que yo en la cancha creí que era para Vechino, pero después vi que entró para Vechino, así que supongo que habrá sido Simón. Pero el otro, en ese triángulo, te volvían loco. Y te cerraban las dos puntas para que... Arrastrarte los marcadores de puntas y para que Ceruti y Barrios tuviesen que correr 150 metros. Entonces, la lectura inicial del partido fue muy mala. ¿Sí? ¿San Nenzo juega mal? Sí. ¿San Nenzo no tiene esquema táctico? También. ¿San Nenzo pierde por culpa de Insúa? También. Ahora, lo que hizo al referir es una cosa que no tiene sorpresa, porque vos sos malo, vos jugás mal. Pero jugar contra 14 es dificilísimo, dificilísimo porque todas las chiquititas eran para ellos. Este cachivache que es un árbitro, es más cachivache que el papá. Vos que sos cincuentón como yo, te vas a acordar aquella mañana en Cancha de Vélez, lo que nos recontra cagó contra Boca. Este muchacho, a mí me dirigió a una final, JJ, a Casuso. No me dejó llegar al arco. Teníamos que ganar. Con un gol éramos campeones. Íbamos uno a uno. Atacábamos por todos lados. Cuando salían la pelota de los pies de los jugadores míos para tirar un centro, ¡fau! Inventaba cosas. Un cachivache que tiene engrupido a todo el fútbol creyendo que creen que es el mejor. ¡No! Es un soldadito del poder. Porque esa final que yo pierdo, el presidente de Casuso era Pipo Marín. Mano derecha de Londona y mano derecha ahora de Chiquitapia. Del círculo verde o rojo, como se dice ahora, de poder. Todos chantas. Todos afanadores. Todos. Todos me voy a guardar el adjetivo calificativo que empieza con D y termina con Cuente porque si no me puedo comer una carta de documento. Entonces, volviendo al partido, San Lorenzo le entregó a River las llaves del partido. San Lorenzo casi que le dijo, vení, manejá la pelota, atacame. River me pateó un tiro al arco. El único tiro al arco que pateó fue gol. Porque también que haya tenido la pelota, que haya manejado el partido y que te haya impedido a vos jugar, no quiere decir que River haya superado notoriamente a San Lorenzo. Pero con ese poquito le alcanzó. Con un tiro de media distancia. ¿Y con qué? Con tener la pelota y hacerte correr a vos atrás de la pelota sin que la pudieras agarrar, hizo que San Lorenzo, sin empatar, era un milagro. Y si tuvo la posibilidad del empate fue porque River se quedó con 10 porque tiene el marcador de punta al estúpido Herrera, que lo deja con 10 en dos jugadas iguales por cortar la pared y no de manera inteligente porque siempre dijimos que Herrera como marcador de punta es un ni y queda bueno yendo para adelante. Pero desde que San Lorenzo se quedó con uno más tuvimos esa sensación de que podíamos empatar. Yo volví a sentir en la cancha viejas sensaciones. El equipo corre más, corre muchísimo más. Pero cuando hizo el gol River dije, salvo un milagro o algún cambio táctico, no lo empatamos más. Los cambios tácticos no existieron porque te van a volver a decir que no, sacamos a Braida y pusimos a Barrio. Barrio jugó de 3, como terminó en la cancha de Arbol jugando de 4. Y Elías jugó de 4. Entonces, la línea de 5 no se desarmó nunca. Porque si vos querés realmente desarmar la línea de 5, era poner, sacar un central, más allá de que fueron los 3 mejores del equipo, para mí, pero sacar un central o poner a Gattoni de 4 y dejar Elías en el medio. San Lorenzo, San Lorenzo jugó todo el partido igual. Y si estuviste cerca del empate y tuviste esa sensación del empate y gritamos el empate como lo gritamos, fue por eso porque River se quedó con uno menos y River con uno menos, hasta incluso muchas veces manejó la pelota mejor que San Lorenzo. Entonces, fue una tarde para replantearse un montón de cosas. Se viene una final con Lanús para esa tabla que miro yo, que muchos me dicen, no, hablé más de descenso. Yo hablo de la tabla que me preocupa a mí, cada uno que hable de la que quiera, porque acá somos todos libres de opinar y ver lo que queremos. Se viene una final. San Lorenzo tiene que mostrar algo distinto. Cuando ya el 5-4-1 no sorprende a nadie, porque te esperan por afuera, te bloquean por afuera lo que vos hacías antes y te quedás sin juego interno. Entonces, en algún momento tenemos que, viste, cuando vas perdiendo, yo lo dije varias veces, pero voy a volver a decir, viste cuando jugás a los dados a la generada y ya sabés que estás perdido, que a lo único que jugás es a sacudir bien el cubilete para tratar de dormirla, gallego hay que dormirla, así no va más, así es una misión imposible ganar un partido. Recuperamos la pelota a 80 metros del arco contrario y el perrito barrio se empieza a correr solo y Ceruti quiere correr solo y gambetea y el único que gambetea lo sacás. Y Méndez y Elías, bueno, desventaja todo el partido. Y lo pusiste a barrio para que corre y lo sacaste cuando barrio ni merecía salir porque no había hecho ni mal ni bien. Inclusive, si me apurás, había hecho más cosas bien que mal. Entonces, entonces llegó el momento de parar la pelota. Yo no voy a pedir, porque lo prometí, ni que te echen, ni voy a decir que el siglo cumplido, ni voy a decir que nada. Quiero que arregles este quilombo, quiero que salgas de la zona de confort, que rompas el esquema y busques otra cosa. Porque ya, así como vos sorprendías a los demás esperando y contragolpeando, ahora te bloquean a vos y San Lorenzo se queda sin fútbol. San Lorenzo no tiene fútbol. Le sacaste la confianza a todos. Martegani ya no es el mismo, Giai ya no es el mismo, el perrito barrio se algunas gana, otras las pierde. Vareiro hace lo que puede, Ceruti hace lo que puede. Y menos, Leguizamón, si no corre o no presenta las posibilidades para correr, es uno más. Entonces, llegó el momento, a mi humilde entender, de cambiar. Algo hay que cambiar, porque si hacemos siempre lo mismo, los resultados van a ser siempre los mismos. Y hace cinco fechas que no ganamos. Y otra vez nos empezamos a caer de la tabla. Y entonces, entonces lo de hoy fue un baño de realidad. Para aquellos que yo respeto, porque son hinchas como yo, y que miraban la tabla de la sudamericana porque habíamos ganado un partido, se dieron cuenta que hay que mirar la del promedio 2022-2023, o la del promedio 2023, porque este equipo no da seguridad desde nada, porque este equipo gana y pierde con cualquiera. Y porque este equipo, si bien corre más y sabe qué quiere, cuando le bloquean lo que sabe que quiere, se queda sin argumentos futbolísticos para ir por más. Depende de arrebatos, ¿sí? Depende de arrebatos individuales o depende de una pelota parada. Y es demasiado poco para un equipo grande como San Lorenzo. San Lorenzo no puede depender de arrebatos individuales o de una pelota parada. San Lorenzo tiene que depender de una estructura futbolística y de argumentos futbolísticos. Gallego, nunca, pero nunca, el sistema está por sobre los jugadores. ¿En algún momento te dio resultado, no tuviste pretemporada y armaste algo que sorprendiste a los contrarios? Bueno, te tomaron la mano, es hora de cambiar. Volvé a hacer algo para vos volver a sorprender y para que San Lorenzo junte pases. Porque donde agarra la pelota un jugador de San Lorenzo tiene cinco contrarios alrededor. En el segundo tiempo era muy notorio. Le agarraba el perrito barrio, tenía cinco alrededor. Le agarraba el guisamón por la izquierda, por la derecha, tenía cuatro alrededor. Lo mismo le pasó a Seruti, lo mismo le pasó a Braida, le pasó a todos. San Lorenzo no tiene fútbol. Y esto, este juego, se llama fútbol. Y para ganar hay que meter más veces la pelota, en algo contrario del que te la meten a vos. Pero por sobre todas las cosas, hay que atacar. Porque si no atacás, no podés ganar. Me van a decir, ¿está este equipo para atacar? No importa, no importa. Algo distinto hay que mostrar. Encontremos una fórmula para atacar. Salgamos de la línea de cinco, ya está. Rindió, dio sus frutos. Es hora de volver a jugar. No voy a decir con qué sistema táctico. Pero sí a juntar jugadores que por lo menos se pasen la pelota. Y que no, los pases de San Lorenzo sean de Braida para Hernández, de Hernández para Zapata, de Zapata para Gatoni, de Gatoni para Giai. De Giai para Elías, Elías para Zapata. Zapata para Méndez, Méndez para Braida. Braida y aburrimos. Perdemos, tenemos menos peligro que un chasquibum. Entonces, por favor, creo que esto de hoy fue un baño de realidad. En esa famosa película que digo yo, Regato Salvaje, que cada partido es un capítulo nuevo, bueno, el capítulo de hoy fue nefasto. Por donde lo mires, entre Insúa con su planteo, entre Insúa con sus cambios y entre el chanta de Lustó, nos hicieron mierda la tarde. Será cuestión de preparar el mejor partido posible contra Lanús, de salir a buscarlo. Porque ya Sabón sabe que vos vas a ir a esperarlo. Sorprendelo, anda a buscarlo. Y ganemos un partido, porque tenemos los huevos llenos de empatar, 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 ganar, empatar, 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 perder. Queremos un equipo más regular, queremos más ambición, queremos ver un San Lorenzo grande. Si te gustó, el dedito para arriba. Si te suscribís muchísimo mejor, me voy a bañar. Cuando termino de bañar, grabo la tablita y ahí te voy a mostrar por qué San Lorenzo no tocó la pelota. Tablita que vas a ver mañana, lunes a la noche. Y las perlitas sí, las dejo para grabar la mañana cuando vuelvo del laburo. Total, vos las vas a ver el martes por la noche. Abrazo grande para todos.